Estamos trabajando con Juan Estuvimos ayer y hoy recién para comenzar a trabajar Hemos trabajado en la forma táctica Hemos trabajado en la forma que quiere Juan que juguemos Es el objetivo principal que tenemos hoy Al cual estamos enfocados totalmente Ningún resultado fue por los problemas extrafutorísticos No hay que buscar la excusa, hay que tener autocrítica Para tratar de mejorar y para tratar de encontrar esos errores Para que no se vuelvan a repetir Nos enfocamos directamente en lo que es la Copa Argentina Que es un partido importantísimo para nosotros Para seguir pasando de ronda Y nos enfocamos en los últimos 3 partidos de campeonato Para clasificar a Libertadores Y como bien dijiste Es un objetivo importantísimo para nosotros Y yo viéndolo a los chicos Los veo enfocados en ese objetivo Nacho, ahora en todo junio estaremos hablando del reemplazo Ceyla Hay un nombre que ya está muy firme Que el mundo lo admitió Que es Liop ¿Qué opinión te merece el Chocho? No, me parece correspondiente Al hablar del próximo entrenador Que puede llegar a ser Liop Que puede llegar a ser otro, la verdad no sé Me parece medio injusto para con Juan Bosboga Que tiene la posibilidad de dirigirnos 4 partidos Y en el cual nosotros los vamos a apoyar Y le vamos a facilitar las cosas Como para que se siente cómodo Después de junio, cuando termine el campeonato Se verá